Gente, 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 el otro día estaba pensando en que había hecho muchos videos sobre el meme del ataúd, pero nunca había visto ningún video, nunca había reaccionado a ningún video del meme del ataúd. Por cierto, acá sale mi video, mi video repiola, y no sé si saldrá otro mío, ah sí, acá sale otro, sale este, y acá hay otro más, salen mis videos, oh repiola. Pero bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a un video, a varios videos del meme del ataúd, así que comencemos. ¿Esto qué onda? Ajá, te metiste una de esas cosas. Ah, lo troleaste. Bueno, esto, esto está completamente armado, obviamente está completamente armado, porque en ningún momento, en ninguna generación de ningún mundo, la placa de presión que está bajo la estructura esa, la pirámide, cambia de lugar, siempre está en el mismo lugar. Así que esto está completamente armado, ¿sí? Le doy dislike a tu video, amigo. Bueno, no dislike, pero esto está armado. Esto, si no me equivoco, tiene que ser de un mod, porque no encuentro lógico que hayan bloques en el mundo, en la parte superior del mundo, bloques de oro, de esmeralda, sí, ajá, sí. Sí, no, no te creo nada. ¡No te creo nada, bro! Ah, y también ahora es en la superficie, bueno, eso también podría ser otro mod, pero quién sabe. Y aparece el de Five Night Alfred, ajá, ajá, sí, qué cool, qué casualidad, ¿no? Que esté el de, el oso ese ahí, ¿no? Qué casualidad. Like and subscribe. Eh, amigo, like and subscribe. Like y suscríbanse. Like, denle like a este video, ojo. Ay, tenia un papelito y me atragmenté con el papelito. A ver, vamos a seguir viendo. Ay, mierda, ese mismo papelito otra vez. Ay, esto qué es. Peligro. Ajá, peligro y qué onda. Eh, amigo, se demora mucho tu video. Siento que los que yo hago, los que yo hice, deberían, un poco menos. Por cierto, ponedme en los comentarios si debería ser otra siguiente parte de, del meme de Atout. Puy ¿Eso qué es? ¡Hala, hala, hala! Ta, ha, 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 ta, 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 ta ta, 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 ta. A ver, este. Ajá. O sea, ahí está, a ver, a ver. Sintiendo bien creo que estoy intentando Meterse adentro del planal de la abeja Intentando meter una enderpearl En los huecos del planal Que eso es imposible porque Mike no se puede hacer eso Ah, sí, ajá, sí Y de casualidad también se metió un creeper, ¿no? Tiró un enderpearl creeper y se metió también adentro Ajá, sí, sí, no te creo nada Like and subscribe Ay, amigo, no entiendo nada, no, lindes, perdón Ya está el pibe ahí con la calabaza Y está haciendo un golem creo A ver, a ver, a ver Primer fallo Ahí se ve tu zombie Ahí, acá A la derecha se ve tu zombie Ajá, ahí saca el loco Y bueno, le metes el Ajá, pierla Y... Ah, lo mató de dos golpes Lo mató de dos golpes Ah, de la mierda Lo mató de dos golpes Y después te ibas sin mierda vos también ¿Esto qué es? Una trampa de redstone Una trampa de redstone Ajá, la cerrás Es re obvio que está... Me gusta la cara del Legend King Ajá, y el amigo, sí El amigo no se da cuenta Y pasa justo, justo por donde empieza la trampa Y se cae porque es re inteligente Ah, y se muere también Sorrelito amigo Ah, no está What the fuck Ah, no A ver, a ver Este sí me gustó Estuvo bueno Sí, estuvo bueno Estuvo inesperado Le doy un 7 Estuvo bueno Estuvo bueno Este es de Minecraft Pocket Edition Estuvo bueno No entendi por qué se murió Buah No entendi qué pasó ¿No? Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Esto puede llegar a pasar Y ya te moriste Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Este me gustó porque son cosas que puedes llegar a pasar También, también Un creeper te puede aparecer de la nada y te puede reventar la cara Así que bueno gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Donde reaccionamos Al meme de la tabú, cosa que no había hecho Hasta ahora, así que Espero que les haya gustado, si es así por favor déjenme su like Comentario, suscríbanse y activan La campanita, así que sin nada más Yo creo que nos vemos en un próximo video Y adiós